La Comisión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias LAFAM, tras el informe del presidente, ha dado a conocer el Plan de Formación Continua 2022-2023 y se ha informado también en la reunión de la Mesa de Coordinación por la Guerra de Ucrania. Además, se han repasado otras actuaciones como el Laboratorio de Innovación para la Economía del Cuidado, la Agenda Rural y la Agenda Urbana o el Observatorio Municipal para la Transición hacia la Economía Circular. También se han aprobado las nuevas altas en la Federación. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluza, ha defendido el trabajo que hace la Federación para favorecer el municipalismo desde la lealtad y el respeto institucional.